Los perros Se la sabe, compañera Sabe la pibia Que llores a como te llevo a Mali Y ahora toda mi gente Saltando, saltando ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ajá la pibia! Me preguntaron a mí Sí, sí, feliz por ella Responde Que te amo Es el primer día ¡El primer día! Muero de amor Por ella ¡El primero que decimos el hombre! ¡La alegría! Hoy estamos contigo ¡Ay, qué pasó! ¡Mañana, mañana no pasó! ¡Y mañana ni nos vemos! ¡Esas son las cosas de la vida! ¡Es un amor tan extraño Que vamos dejando entre golpes y besos ¡Como dicen los hombres! ¡Ahora discutimos! ¡Ahora discutimos! ¡Y ahora las mujeres fuimos! ¡Y hablamos más! ¡Como dicen! ¡Como dicen! ¡Muy lejos! ¡Yo salgo de casa y me mandan a llamar! ¡Como dicen! ¡Ahora las mujeres fuimos! Entre golpes y besos ¡Echo y deseo! ¡Pasión y ternura! ¡Hey, hey, hey, hey! Dos personas que te aman Estando en la cama ¡Ay, qué locura! ¡Ay, qué locura! ¡Ay, qué locura! Desde aquí viviendo Queriendo y sufriendo De amor enfermizo ¡Y eso sí que enfermizo también! ¡Muy enfermizo, amigo! ¡Aquí me falta ella! ¡Mi mundo sin ella! ¡No tiene sentido! ¡Wipa! ¡Y las palmas arriba y arriba! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Porque entre golpes y besos, mi amor! ¡Mi vida no tiene ningún sentido! ¡Y para qué continuar con el sufrimiento, primo! ¡Si la vida continúa! ¡Toda la mujer es sincera de esta noche! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Y como canta y canta Marcio Torosa! ¡Viva! Entre golpes y besos Estor y deseos Pasión y tortura Pepla que te amas Sino entró en la cama hasta en mi locura Te estoy viviendo, queriendo y sufriendo, de amor en permiso A ti me importa ella, mi mundo sin ella, no tiene sentido Y bajamos la revolución del ritmo, pero toda mi gente las palmas son arriba ¿Dónde está la palpita? ¡Fino arriba! Porque como dice la letra de la canción Entre golpes y besos, mi amor, mi vida no tiene ningún sentido Y no solamente la mía, la de cualquiera que quiera a ti esta noche, primo Y ahora sí, continuamos con el sufrimiento Porque tengo tantas, tantas cicatrices en el alma, mi amor ¡Ay, Ana! ¿Cómo te dice? ¡Súmele, primo! ¡Hey, hey, 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 hey ¡Hey, hey, 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 Tanto he sufrido mucho de probarte, ya no tengo Una boca y antes de explorar Espero que ninguna mujer haya ganado He sufrido tantas veces de un fracaso Me duele el fracaso a uno de más ¿Cómo dices? He sufrido tantas veces de un engaño Y este tos es uno más y más raro ¿Cómo dices? He sufrido tantas veces de un engaño Y aunque quieras estimarme no podrás Tengo grandes negatrices en el alma No me queda donde dar un golpe más ¡Cerrelo, cerrelo! Tantas cicatrices en mi alma Ya no queda ni un lugar Ni un espacio donde dar un enfermar ¡Cerrelo, cerrelo! ¡Cerrelo, cerrelo! ¡Cerrelo, cerrelo! A ver cómo cantan los hombres que se atriben Tengo grandes negatrices en el alma Y aunque quieras estimarme no podrás Tengo grandes negatrices en el alma No me queda donde dar un golpe más Hoy, 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 imaginé Tengo grandes negatrices en el alma Tenga, aca, aca, aca y de costa caro Tenga, aca, aca, aca Tenga, aca, aca